...sin clase grabada y puede ser mucho. Entonces estamos viendo, como decía el repaso, la primera ley de inercia, la segunda ley de interacción, que es esa que está ahí, que va a ser en realidad nuestra ley muy importante que vamos a estudiar durante todo el curso. De hecho, obviamente la ley va a avanzar, si está leyendo la especie de ley. Y como él dice, también la ley popular, digamos, se estuvo así. Pero es un caso particular que la masa no cambia. Y en realidad, por ahí incluso una persona preguntó por qué entendía enseñar más bien dinámica y no cinemática. Si siempre me respondí esa pregunta, es porque creo que la mecánica no se entiende bien. Es más pedagógico enseñar primero, no sé, la posición, la velocidad, la aceleración. Pero yo cuando era estudiante, cuando usted se me preguntaba, ¿por qué no el profesor no me pregunta la derivada de la aceleración? ¿Por qué no era importante? O por la derivada, la derivada, la derivada, la derivada, y seguíamos así hasta el infinito. ¿Ok? Eso me parece profundamente irracional. Lo segundo que me parece profundamente irracional, es que la gente aprende, el concepto que aprende es la velocidad en un momento. Y es un terrible en mi opinión, porque le pregunto a ustedes, ¿conocen alguna partícula que no tenga masa que viaje? Muy bien, los fotones son la única partícula, pero eso es la luz, y la gente no asocia eso a partículas. ¿Ok? Entonces, lo extraño es que nuestra experiencia cotidiana, de todo lo que hacen todas sus vidas, es que cuando ven que un objeto se mueve, no solo se mueve el objeto, se mueve también su inercia con él. ¿Ok? Y nuestra experiencia cotidiana es inercia, al día voy a tratar de dar vueltas sobre este punto de vista, pero yo espero que, cuando termine este curso, lo importante es que entiendan que el concepto relevante es momentum, y que lo importante es que en su vida cotidiana nos ocupan no es velocidad, sino momentum, a pesar de que usan la palabra velocidad. Entonces, los llamo a que sean racionales en el uso de este concepto. ¿Ok? Para que lo logren entender bien, porque es importante que lo entiendan bien. Entonces, por eso, en términos emocional, el concepto de una habilidad partícula, porque el curso de mecánica es directamente el momentum, es realmente el concepto profundo, y le va a dar sentido racional, eso no quiere decir que sea pedagógico. ¿Ok? Pedagógico es que la gente a veces, sin entender mucho, pero busca reglas que sean fáciles para entender las cosas, es hacer las cosas, y obviamente lo que hay que conjugar, que sea racional, y que sea pedagógico posible. ¿Ok? Así que seguramente, si miran, como voy a estar dando a explicarle el curso, no es como la forma más tradicional, pero es porque yo creo que es más adecuada, en mi opinión personal. ¿Ok? Quizás la otra cantidad de mis colegas no piensan lo mismo, está bien, pero es mi responsabilidad enseñarles, como yo creo que es mejor, y yo creo que eso hace que la universidad, esa universidad, y necesidad de un colegio. No sé si ustedes conocen lo que es un colegio, ¿un colegio? Los colegios son centros de educación superior, pero que no hacen investigación. Son lugares que nosotros llamamos como institutos profesionales, pero en Estados Unidos un instituto profesional puede ser hacer carreras médicas, para nosotros sería difícil pensar que un instituto profesional haga médicos. ¿Ok? Entonces Estados Unidos uno hace una distinción muy brutal entre una universidad, universidad es un centro de investigación, donde además se educan las personas. ¿Ok? Entonces, y un colegio es un lugar donde uno tiene título, desde peluquero hasta puede ser ser médico. ¿Ok? Muy cuidadosamente. ¿Ok? Pero, entonces, es decir que, nos hemos llegado a intentar de mantener, digamos, por lo menos que nos ha escrito en las universidades, es tener gente que críticamente analiza los datos de entender, y críticamente trata de sacar conclusión. Entonces, uno de los ejemplos que vimos, que la vez interesante de esto, fue el ejemplo de Heróez, solo que les he dado un ejemplo, y les coloqué una fuerza que ya vimos, que habían discutido, que era simplemente como sonar la carga, la masa, las partículas, no se tienen masa, también se tienen carga, hay poca volumen, y les vimos que eso era simplemente una fuerza un poco distinta, inesperada, y proporcional a la velocidad. Ok, así que es una cosa muy, muy interesante. Y también, por otro lado, les puse, digamos, les hice también, digamos, vamos. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok. Entonces, también, lo que les quería mostrar en realidad, ya lo ves, es, quería mostrarles simplemente, lo que habíamos estado discutiendo, era este, digamos, este video bonito, o esta applet, no sé, la coloque, creo que no la subió todavía, pero está el applet, donde descoloqué, digamos, la partícula de Lorentz, esto está resumiendo a la respuesta acá, donde vemos que hay una partícula, bajo esta fuerza, como un ético, el que vemos ahí, y vemos que entonces, las trayectorias, cuando uno le da, entonces, a una condición inicial, vemos que esencialmente, hace movimientos tipo espiral, ok, que es bastante extraño, pero eso se debe, simplemente, al hecho de que las fuerzas, proporcionan la velocidad, y por lo tanto, cuando una partícula, trata de mover, entonces, si es una fuerza, que tiene que ser, posicional a la velocidad, y o posicional a la B, eso hace que la trayectoria, se tenga que estar currando, cada rato, porque es una fuerza, que apunte la dirección, de la trayectoria, apunte la dirección, ortogonal a la trayectoria, como consecuencia, entonces, el tipo de cosas, que venimos hacia el extremo, y el principio, es un muy buen ejemplo, que uno, si o si, tiene que saber, y conocer, entonces, creo que si estamos bien, porque vamos a pasar, a la última ley, y vamos a empezar, a hacer los conceptos, digamos, estamos bien hasta ahí, está todo claro, bien, entonces, ahora vamos a tratar, digamos, un pequeño, o soy yo que hago, un pequeño, interferencias también, o soy yo que escucho, de repente, cosas extrañas, no, también, soy yo que escucho, cosas extrañas, ok, más grave, entonces, 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 ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a ir a la 3D, a la que la conoce, a la 3D de Newton, con la cual, lo definimos, todos los niños, tienen el libro, hay 10 de ellas, pero la práctica, la resumimos, en realidad, con una sola, pero nos gusta, por razones teóricas, reposarles 3 leyes, ¿alguien conoce, la tercera ley de Newton? acción recta, acción recta, muy bien, muy bien, tercera ley, esa no había más, tercera ley, esta ley, la llamamos, en realidad, ok, reduce una palabra, más que una cosa, acción, y reacción, en realidad, esta ley, la llamamos, tercera ley, la llamamos, principio, de acción, de reacción, ¿alguien sabe lo que significa la palabra principio? No estoy criticando si tiene o no principio, solo quiero hacerme la pregunta si sabe lo que significa un principio, por lo menos en ciencia, ¿no? Muy bien, no olviden de levantar la mano, solo para que tengamos un lenguaje, digamos, una comunicación más cifra, ¿cuál sería la explicación de lo que es principio? ¿alguien sabe o? No, sería una observación matemática, jamás llamaríamos, principio, acción de reacción, es una observación física, descripción matemática, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más que pique la mano hacia atrás? Postulado más cercano, en realidad, todos los llamamos, principio, las cosas, que, ah, ya descubrí, hay un punto aquí, casa, racional, ah, es para el momento de tu lado, ok, un principio es algo que uno sabe que es verdad, o uno cree que es una ley, pero no tiene cómo demostrarlo, ok, lo podemos verificar experimentalmente todo el tiempo, pero no sabemos la razón profunda de que eso ocurre, ok, el principio de acción y reacción va a ser algo que vemos todo el tiempo, creemos que es correcto, sin embargo, no sabemos demostrar, ok, no lo sabemos demostrar, y entonces, como no sabemos demostrar, que llamamos principio, ok, es con lo que construimos todas las otras cosas, no sabemos, y las otras son muy diversas de este principio, y cuál es el principio, bueno, el principio de acción y reacción, fácil, es que cuando en nuestra vida cotidiana tenemos contacto entonces con objetos, hay que tener contactos con ellos, por ejemplo, si yo empujo una pared o cualquier cosa, es lo que descubriríamos si empujamos, yo le aplico una fuerza, ok, así ya, yo lo trato de empujar, y qué siento cuando le aplico una fuerza así, qué es lo que siento, eso sería, mi fuerza sería lo que llamamos acción, le aplicamos una fuerza a la pared, y qué es lo que siento como respuesta, qué es lo que siento como respuesta, una fuerza contraria hacia acá, es lo que llamamos una reacción, y por ejemplo hasta la moda, digamos, esas cachetachas, los actores, digamos, uno le llega y uno siente acción y reacción, a uno le duele, si no hubiera reacción sería súper agradable, yo le pegaría a alguien y no me dolería, pero me duele, ok, estamos todos a la cora estéril, ok, ahora, lo interesante de un proyecto que llamamos acción y reacción, lo interesante y es lo que va a concluir es que la acción y reacción es que, bueno, primero que nada en este caso, si yo empujo esta pared y no la logro mover, ¿qué significa? ¿qué significaría? Que le aplicaría una fuerza, ¿cómo es la fuerza que le aplica? Si es que no la logro mover, igual es porque está quieto, ok, tiene que ser igual, entonces lo primero que va a concluir es que toda acción tiene una reacción y lo interesante es que va a concluir que ambas fuerzas son iguales, ¿ok? Eso no lo puede mostrar sino que lo va a postular, va a decir entonces que, y esa es la cosa interesante, es que la fuerza aplicada con los objetos y eso le llamamos acción genera una reacción genera una fuerza sobre el objeto en una fuerza sobre el objeto que la genera la fuerza aplicada sobre el objeto genera una fuerza sobre el objeto ok, en la dirección opuesta en la dirección opuesta en el vuelo a mi dirección dirección opuesta es que cuando yo tengo un objeto y tengo dos objetos uno dos la fuerza que siente el objeto dos debido al objeto uno es igual a la fuerza que siente el objeto uno debido a la ausencia del dos pero la dirección opuesta ok, lo primero que uno debe entender y en la útero es que no se debe equivocar es que estas fuerzas de acción de reacción se abrigan sobre objetos distintos cada uno siente una única fuerza o sea, cuando yo golpeo siente una sola fuerza ni más siento simplemente la reacción y el objeto siente la acción pero solo una es la única cosa si no se equivocan en eso todo funciona bien ¿está claro para todos? ¿alguien no entendió eso? ¿alguien no entendió eso? ¿está claro? entonces ¿sí? que a mí la definición de dirección opuesta me causa una duda de dirección opuesta ¿es dirección opuesta o sentido opuesto? va a sentir bueno chiquillo no es dirección bueno lo pueden decir sentido opuesto pero dirección ¿cuál es la dirección de esta que está acá para norte a sur? ¿esta va a ver sur a norte? ok si quieren lo pueden usar como sentido opuesto en verdad las dos son correctas en sentido que lo que llaman sentido ok lo único importante es que pero igual no tiene por ejemplo una partícula esta supongamos que así y esta partícula sobre otro objeto lo colocamos en otro color para que es claro cualquiera sea que Newton va a pensar que entonces este ejerce una fuerza sobre este digamos la fracción voy a colocar en azul acá la llamamos 1 y acá la llamamos 2 esa sería la fuerza que siente 2 debido a 1 voy a colocar claramente eso para no ser siente 2 ok debido a 1 a la partícula 1 y viceversa ahora la partícula 2 y por eso son colores distintos para que no se olvide en mi cámara ejerce la misma fuerza en la oposición dirección opuesta es decir sería la fuerza que siente 1 debido a 2 ok esa es la imagen que está nunca equivocarse los colores y eso va a funcionar bien ahora alguien se puede hacer la pregunta ¿será cierto? ¿será cierto este principio un pulso Newton? Newton no va a establecer como un principio no estaría cotidiano es verdad porque no tengo una pelota me duele cuando hago cualquier momento efectivamente es cierto por ejemplo en este caso el piso yo le agrego mi peso y él me responde con la normal ok pero pregunta si yo me encontrara con alguien en la calle un peatón un peatón digamos inquieto este peatón viene pensando y me dice usted cree en el principio de acción y reacción ¿qué le dirían a usted? ¿cómo se le explicaría le dirían a usted ¿es correcto o incorrecto? ¿cómo lo pensarían? ¿le pegarían una cachetada y le mostrarían que hace si funciona así lo explicaría suena bien es una buena respuesta pero ¿será cierto o no? ¿qué piensa usted ahora más profundamente pensando? si pero como he dicho otra vez que la gravitación necesita el pulverso un pulso ok ese es el punto o sea el punto es el siguiente lo que está diciendo nuestro compañero es que lo que nos está diciendo es que imagínense el paso de la granada yo coloco un objeto acá imagínense el objeto primero que nada yo coloco un objeto acá y una vez que lo coloco en general entonces envía de gano una partícula o onda que viaja informándote que el cuerpo está acá ok y eso se demora tiempo ok si yo sacarle el sol ahora de alguna forma tengo no sé lo tomo con mi mano lo meto en el bolsillo y no está el sol nos demoraríamos algunas fracciones muy pequeñas de segundos darnos cuenta que no está el sol sentiríamos la gravedad del sol a pesar que el sol no está ahí no es instantáneo porque nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz ok tan simple como más o sea se demora si lo comparan con la velocidad de la luz en que nos llega ok si no me equivoco son ocho minutos tendríamos ocho minutos de creencia que está el sol ahí es como queremos que muchas estrellas que las miramos que creemos que están ahí pero ya sabemos que no están ahí ok y entonces este sentiría en ocho minutos como si fuera el sol que este le pegó y este entonces respondería en ocho minutos más tarde que lo pegó y eso nos diría que está mal eso nos diría que este principio de acción y reacción es solo correcto en escala de tiempo mucho más grande que lo que se demora la velocidad de la luz ok pero para la maravilla para nosotros la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo por lo tanto es tan tan rápida que en buena aproximación es instantáneo y en buena aproximación Newton tenía razón que está casi la mayor parte de nuestros problemas correctos ok sin embargo no es cierto porque las cosas no son instantáneas ese es el problema ok como Newton obviamente no lo puede demostrar simplemente lo propuso como un principio y para el curso es un principio oficial nada siempre lo vamos a explicar siempre no tiene ningún problema pero existe un tiempo asociado a la velocidad de la luz y a la distancia que se para el objeto en el cual esto es falso ok ¿está claro para todos? entonces a todos les tendría que decir mira el principio de acción es falso cuando alguien que tenga una cacheta van a ver la distancia que se para tocar al dedo hace que si lo calculo con la velocidad de la luz voy a calcular el tiempo que el otro siente en golpe de huevo ok pero no hay instantáneo ok pero eso es tan rápido que en nuestra escala nosotros decimos que es instantáneo ya les dije espero que aprendan la física no es matemática no es una ciencia exacta es una ciencia aproximada y a la escala donde vivimos nosotros que son los segundos los milímetros los metros los kilómetros este es una ley exacta es decir que si hago un experimento no voy a ver esto falso ok sin embargo si tuviera un aparato muy 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 preciso así me podría dar cuenta ok está bien están todos de acuerdo en eso y aprendan eso la física no es matemática realmente sabemos que es tan malo pero está tan bueno o es tan buena la aproximación que nos permite entender muchas cosas que no podemos ok y por eso en física no nos gusta colocar eso no entiende hacer o cosas así porque sabemos que todo el tiempo estamos haciendo cosas que están falsas pero que son tan buenas en la aproximación que nos quedamos tantos ok ok ese es el problema ¿estamos claros todos? entonces esta ley efectivamente tiene algunos demores pero en escala vamos a hablar de esa excepción así entonces esta ley es falsa pero en nuestra escala me refiero en segundos etcétera mil segundos en segundos es correcto es exacta en el sentido físico exacta en el sentido físico en el que subo con un operado para medir que es correcto ok ¿estamos bien? ¿estamos claros? y por lo tanto eso como físico nos deja felices porque entonces sabemos que no son verdades por lo tanto no tenemos topologías y por lo tanto siempre estamos abiertos a ir mejorando las leyes y entendiendo en qué regiones son correctas o no ok no sé si hay alguna pregunta más del principio de acción-reacción porque simplemente lo voy a dejar ahí simplemente uno aplica fuerza a distinto objeto y ya estamos bien ok ¿estamos bien? bien entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a estar estudiando el tema sistema de partículas y les muestro un ejemplo entonces lo que vamos a hacer es que obviamente nosotros somos objetos complicados no solo estamos hechos digamos de una sola partícula tenemos muchas partículas las cuales nos forman y entonces lo que voy a hacer es mostrarles un ejemplo simple que guste esto que estaba hablando que son muchas partículas acá tengo un ejemplo eso es un gas no sé si se me acuerdan a ver bien entonces en este caso eso es un gas tenemos partículas cada una de estas partículas cada una de estas partículas se crea que es simplicidad la modelamos lo llamamos disco duro cada partícula esencialmente tiene un radio este radio no se puede penetrar cuando dos partículas colisionan uno aplica conservación de energía en momentum y ahí la estamos simulando entonces tenemos muchas partículas ¿cuántas? hay 500 partículas de hecho abajo el computador está calculando la presión está calculando lo que llamamos temperatura chequea una cosa que llamamos ecuaciones de estado vamos haciendo una corrección que llamamos water bars etc estamos calculando cosas en particular acá este gráfico muy chiquitito que ven acá que calcula lo que llamamos la distribución de velocidad ¿ok? extrañamente uno puede mostrar que las velocidades según la ley igual como si por ejemplo ahora nos sentáramos todos y yo sacara un maletín con dinero y le di a cada uno exactamente la misma cantidad de dinero si los dejo cierro la puerta y los dejo empezar a hacer truques intercambiarse cosas hay material bien domitables de no sé qué entonces la compra intercambiarse y aseguro que el sistema nos gustaría que después de unas pocas horas se establecería una distribución económica habría muy poquitos ricos habría muy poquitos pobres habría una distribución y uno puede mostrar cuál es la ley que se llama ley de pareto es una ley que es una ley de corte polinomial uno puede mostrar que todo el planeta tiene esta distribución económica y uno puede mostrar que localmente casi todos los países la tienen interesante que la física o sea estoy hablando de dinero y no de energía o sea así uno va a mostrar que para energía también se establecen leyes y también se establecen leyes para la velocidad para energía etcétera eso le digo porque quizás alguien diga no yo quiero estudiar economía quiero ser un ingeniero industrial especializado en economía les trato de hacer pensar que muchas ideas que a veces se desarrollan incluso en otros contextos sirven mucho que nos ayudan a entender esos temas difíciles como son por ejemplo intercambio económico ¿ok? por ejemplo alguien me diría sí pero a mí me gustaría que todos todos tengan la misma energía que todos tengan exactamente la misma cantidad de dinero ¿ok? ¿por qué no? alguien me dice ok yo les di dinero a todos y solamente lo mismo pero fue un rato algunos de ustedes van a acumular todo el dinero ¿ok? alguien va a decir no es que se trabaja más o es que se tiene más creatividad no sé y se le ocurrió a esa persona e inventó algo y ustedes se lo quieren comprar ahora yo podría agarrar y preguntarme ok ¿cómo hago que todos vuelvan a tener el mismo dinero? la única forma de hacerlo en un sistema como este sería tener que para dar la simulación y tratarle a todos de modo darle la condición inicial quitar la energía ¿ok? bajarle su energía a otros subirle la energía etcétera y eso lo tratamos muchas veces en la economía con los impuestos tratamos simplemente de re-instruir la energía es la forma de que aquellos que tienen mucha energía simétrica quitarsela y basarse a los que tienen energía para que la distribución te vaya a llegar a otro equilibrio lo difícil de eso o lo que nos muestran por ejemplo ese tipo de simulaciones muy simple y lo único que uno pone como regla es que cuando dos partículas chocan intercambian energía y el momentum conservan energía y conservan el momentum se establecen reglas digamos que si vuelvo y no intervengo de nuevo inmediatamente llega el equilibrio tan rápido como uno quiera llega al equilibrio que uno establece entonces bueno como ven ahí está eso bueno también lo puedo colocar todo esto en gravedad solo para jugar si colocar la gravedad entonces eso hace que las partículas empiecen a acumular mucho más abajo que arriba y uno puede establecer que hay una distribución de equilibrio va a aumentar aún más la gravedad para que lo vean mejor bueno pero el punto es que y es donde me quiero mover es que los objetos que nos rodean mecánicos ustedes nosotros cualquier cosa son objetos compuestos por muchas partículas no son objetos hechos de una sola partícula entonces uno se pregunta bueno pero cómo distribuimos este tipo de cosas cómo le voy a aplicar las leyes mecánicas que entendemos por una sola partícula que son las emociones de Newton que les ha dado a escribir y lo que les voy a mostrar es que vamos a tratar de escribir leyes que lo van a escribir perfectamente ok si inmediatamente inmediatamente lo que pasa es que está el rato que no te das cuenta déjame ver si puedo resetear y mira las partículas tú las puedes colocar de no equilibrio en fracciones de segundo llega al equilibrio no realmente puedes cambiar guardar de cambiar mira y le voy a dar a todas las mismas velocidades miren todas partículas con la misma velocidad va un poco lento voy a hacer más rápido la simulación todas partículas con la misma velocidad y en pocas fracciones de segundo llega al equilibrio uno puede mostrar que hay un tiempo de cañón hace un equilibrio el sistema tiene un equilibrio que lo descubrió un físico muy importante llamado Maxwell que va a establecer la ley bueno ahí se ve eso está viendo aquí estructura pero aquí hay una distribución uno puede mostrar que crece el nivel de este y satura con una gausión uno puede demostrar eso sin ningún problema igual como les dije uno puede mostrar que les doy dinero y uno se establece una ley de equilibrio son equilibrios uno puede mostrar que siguen ley así que no es casualidad y por eso tanto de convencerlos que ese tipo de herramientas uno le puede servir a otras cosas que no es física sin embargo el tipo de comportamiento simplemente intercambio de cosas con cierta regla uno puede contar que le sigue no es casualidad uno puede mostrar que es el estado de mínima en este caso mínima y bueno en este caso está maximizando el sistema un concepto que busca en el discurso de termodinámica que se llama entropía ok eso lo está haciendo el sistema entonces efectivamente fíjense si puedo asistir le puedo dar igual velocidad de terrenuado igual velocidad pero rápidamente llega al equilibrio ok a partir de igual velocidad rápidamente llega al equilibrio ok es decir bueno asistir si tú tienes como un maletín continuo lo va que es donde la alternativa el bloque es una cosa muy práctica ok entonces lo que voy a hacer ahora lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser simplemente vamos a volver pues ahora vamos a volver digamos a vamos a ok vamos a tratar entonces de explicar cómo podemos usar lo que acabamos de aprender en el cálculo para este tipo de sistemas entonces la idea es cómo podemos aprender o usar lo que hemos aprendido en sistemas para sistemas digamos que no digamos son ligeramente difíciles ok entonces cómo vamos a hacer eso entonces el primer concepto que necesito es de nuevo volver al momento por eso por eso les dije que yo cuando veo que tanto es fácil a la velocidad etcétera miren un poco que vamos a dificultar como tal eso no nos va a llevar a entender eso cada partícula que tiene una velocidad pero el concepto que va a ser fundamental para describir bien esto es el momento veamos cómo se puede y cómo eso nos va a permitir definir concepto muy simple entonces cómo usar el momento entonces primero voy a tratar de usar la siguiente idea imagínense que tengo un bloque de masa que se mueve con velocidad b ¿cierto? y tiene masa por supuesto e ok todos se imaginan a ver se mueve con velocidad si ese objeto yo me lo imagino naturalmente que hubiera cortado la mitad es decir este tiene m si tiene medios y este tiene m medios ¿qué dirían ustedes? ¿cuál sería el momento de eso? o sea si tomo cualquier objeto me lo imagino como está formado por quedar así pero todo está moviendo velocidad b ¿cuánto sería el momento total del sistema? la subida un momento alguien diría bueno si esto la masa si se mueve el asiento sabría que el momento total debería ser la masa de cada una o sea el momento total sería la masa total con la velocidad total y en este caso sería la masa de la mitad ok o más la masa de la otra mitad y obviamente estoy suponiendo que el uno es igual a dos lo está moviendo como un pedacito junto ok ¿cierto? o sea si yo tiro esta tiza y me afino la corto en dos pedazos entonces por si esta se mueve un punto en el momento sería exactamente el mismo ok pero claro para todos ahora no podría decir sí pero pero a mí no me gusta eso de la mitad yo soy más egoísta digamos me gustaría que no sé quedarme con el 90% y el otro 10% el otro pedacito ¿por qué no? y la pregunta es ¿cuánto vale el nuevo momento un total? bueno un total en este caso sería simplemente el 0,1 en la masa por la velocidad más el 0,1 de los pedacitos que se me hace con esta velocidad ¿cierto? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? o sea yo puedo imaginar distracciones distintas con un corte subjeto y el momento en total va a seguir diciendo el mismo en la suma de un euro ¿sí? sería 0 sería como si me falta hacer la cosa se la pregunta si el compañero es que si lo corta es la mitad pero uno viaja con BS ya y el BS acá ¿cuál es el momento en total? es 0 pero primero quiero convencerlos de que uno lo que pienso es que si algo está formado por algo su momento total es simplemente la suma del momento de sus constituyentes ¿ok? ¿estamos de acuerdo? entonces vamos a tener de nuevo algo que no sabemos demostrar pero que va a ser fundamental llamamos principio subepocesal lo que nos dice y se lo citan experimentalmente de otra forma es que nos dice que cuando tengo objetos incluso tienen obviamente masas distintas no tienen porque se mueven en este caso la de la simulación que les estoy mostrando es la más igual estamos en uno de las lungas ¿no es bien? pero en ese caso que está ahí si yo quisiera calcular el momento de su sistema el momento total simplemente debería ser ¿qué cosa? bueno si tengo cualquier partícula esta tiene una velocidad y tiene una masa mx porque cada una tiene masas distintas ¿ok? entonces simplemente esa sería la suma de los momentos de cada una de mis partículas ¿ok? por ejemplo suponemos que tenemos una partícula y digamos que el momento total es la suma de los momentos de sus constituyentes ¿ok? si yo quiero calcularle el momento lo que están viendo ahí entonces debería ser simplemente la suma de los momentos de cada uno esa idea si a mí no la entendió piénsela como el mío toma un objeto lo cortan en pedacitos y van preguntando si no importa cómo sea la combinación se van a dar cuenta que el objeto en su momento es simplemente la suma de eso ahora ¿qué me dice? me dice que las partículas que aportan más son aquellas que tienen más velocidad y más masa ¿ok? por ejemplo el sistema solar ¿quién se llevará si alguien me pregunta cuál es el momento del sistema solar? ¿a quién debería decir quién es el que pesa más? ¿quién es el que ayuda más? ¿quién es? el sol ¿ok? así que el sol es el que me aporta más momentos nosotros en realidad me ayudamos al momento de nuestro sistema solar ¿ok? y de hecho la inercia al sistema solar si yo quisiera agarrar el sistema solar y cambiarlo o moverlo a otro lugar esencialmente lo que me va a oponer va a ser la inercia al sol todas las otras son muy pequeñitas ¿ok? más o menos ahora esto está acá que parece ser muy simple fíjense no hay una conclusión de un concepto que supongo que lo aprendieron alguna vez o no pero seguramente se lo enseñaron quizás de una forma quizás hasta como promedio pero a mí me parece extraño me parece obviamente al principio si uno entiende lo que es momentum y uno después suma es decirle que los momentum es una cantidad aditiva es decir que si yo agrego más momentum lo voy sumando aditiva entonces fíjense lo que voy a concluir acá esto me dice que el momentum total que si quieres lo puedes escribir así lo escribes en esa forma más de este es la masa total por la velocidad de el sistema no sé lo que es la velocidad del sistema pueden hablar de la interpretación y eso va a ser igual a la suma de el momentum de los continuantes que tiene el sistema ¿ok? tengo que tratar de interpretar el tiempo esta cantidad que está acá es algo raro entonces por ejemplo la masa total eso sí lo sé la masa total es simplemente uno dice va a ser la superposición va a ser la superposición de todas las masas es decir si uno suma la masa total o sea la masa total es simplemente la suma de las masitas que forman bicicletas ¿ok? entonces donde n da cuenta de todas las partículas da cuenta del número vamos a partir ¿ok? entonces la masa total es eso pero ¿qué es este medio de sistema? ¿qué es este medio de sistema? ¿qué es este medio de sistema? este medio de sistema es decir de alguna forma que yo puedo tener un sistema de muchas partículas como el que tenemos ahí como un gas como una galaxia y la persona se pregunta ¿eso es equivalente a un momentum total? ¿pero es equivalente a un momentum total? ¿es equivalente a tener una masa total por la velocidad de algo de algo que uno dice no es una partícula puntual o es una partícula equivalente puntual es la velocidad de algo y uno se pregunta ¿qué es ese algo que tiene esta velocidad que describe el conjunto del sistema? ¿ok? otra forma de ser si lo que les voy a mostrar es que por ejemplo aquí hay muchos alumnos que tienen un variado rendimiento académico algunos con mejores notas otros con mejores notas algunos más simpáticos otros menos simpáticos más bonito más feo lo que quieran una instrucción de lo que se les dé la cara y me dan una pregunta si lo sumo de alguna forma bonito feo medio feo etcétera y eso me hace y llego a una conclusión que es equivalente a alguien que voy a llamar no sé bonito ese quizás bonito no representa ninguno pero ese es el que representa a todos de una forma como un promedio ¿ok? por ejemplo si lo digo a nivel de notas todos entienden inmediatamente lo que digo si yo quiero por ejemplo entender cómo está yendo al curso no analizo cómo lo que se paramos seguramente lo más probable es que voy a calcular la distribución y voy a calcular cuál es la nota promedio o cuál es el estudiante medio que describe el curso ¿ok? es ese concepto que está ahí escondido en el momento que ahora lo vamos a ver cómo va eso simplemente ¿cómo es? la masa total acá la velocidad es de la posición de algo ¿ok? este algo en vez de llamar el sistema lo abre un nombre que la gente lo gusta llamarlo y llama centro masa ¿ok? y esto va a ser igual a la suma del momento que es la suma subes mi por v subi pero que es la velocidad que es decir la velocidad que acaban es constituyente así que esto es de ri donde donde voy a colocar algunas cosas porque esto es mucho supuesto donde creo que estoy diciendo ahí si está hablando donde ri en la posición es la posición de la yésima partícula y ahora fíjense lo que voy a descubrir bueno en el momento que es lo que es lo que es lo que es lo que es para el otro lado me queda entonces que D a D esa cosa que voy a hacer la masa que va a corresponder a aquella cosa que cuando se mueva la cuenta de la velocidad queda cuenta del momento total que se está trasladando el sistema ok esa velocidad entonces ok la vamos a escribir como uno partido por la masa total y esto sumado por la masa de cada una y esto acá me queda D a D D D a D ok y ahora quiero que hace uno como físico me dice tengo D D D ah D D D cáncerlo aquí cáncerlo acá y eso entonces me queda simplemente R vale 1 partido por la masa total de I por simplemente R ahora yo podría decir sí pero como saco una derivada puede haber una constante ok pero esta constante simplemente es definir el origen así que vean lo mismo que lo defino ok ese R vector R que lo que se está perdiendo voy a hacer una figura volver sobre esto lo que estoy diciendo es que piensen piensen un sistema que está constituido por muchos constituyentes ok que se yo por ejemplo me paro acá es que voy a pensar en un objeto que me parece interesante ok entonces el objeto está ahí ok está constituido por muchos constituyentes etc etc una posición y una más ok ahora el R lo defino en una posición alitaria que yo quiera lo puedo definir de acá lo puedo definir de acá lo puedo definir de acá donde yo quiera ok así que esa constante que podría aparecer acá que es una derivada una derivada que no cambia en realidad es simplemente donde estoy escogiendo un sistema de representación por lo tanto me da lo mismo lo puedo tomar cero porque mi posición es cualquiera ese RRI lo defino donde me dé la gana por lo tanto encuentro que esta relación que está acá que me dice algo que seguramente no sé cómo se lo ha enseñado pero me dice que cuando tengo un sistema en muchas partículas en realidad ese sistema es análogo a representarlo por un único punto ok un único punto que de alguna forma se está llevando toda la inercia al sistema hay un único punto que se está llevando toda la inercia al sistema y ese punto es un punto que no es exactamente un punto físico ok podría supongamos imagínense que tuviera una mano muy muy gorda una mano o sea tuviera una mano muy pesada donde la inercia esté calgada en mi mano incluso ese punto podría estar acá afuera de cuarto podría estar lejos este punto se está llamando R centro masa no necesariamente está en el objeto ok un ejemplo simple es el que uno lo ve si uno toma un anillo de masa homogénea por ejemplo una argolla si uno toma una argolla no va a contar que el centro masa ni siquiera está en el cuerpo ¿qué? está el centro ok el equivalente centro masa va a estar ahí entonces primero bueno ok bueno eso la definición pero primero quiero convencer que no necesariamente es un punto sistema no es una partícula de sistema lo que uno hace es que toma el sistema que está allá por ejemplo si el sistema como este es suficientemente homogéneo me pregunta ¿dónde está el centro masa? en este caso muy homogéneo el que está en la mitad y no es la mitad del cuadro que está ahí ni siquiera hay una partícula en la mitad y en esa mitad se calcula la masa de todas las partículas que puedo pensar que el sistema es equivalente a un punto que tiene toda la masa en ese lugar que se está moviendo es decir es decir que lo que estoy reemplazando es a todo el sistema lo voy a reemplazar como si fuera una única partícula equivalente efectiva que describa el sistema de su cuerpo ¿ok? ¿y por qué vamos a hacer eso? porque bueno nos permite entonces tomar un sistema y describirlo como si fuera un corpúsculo como le gustaba decir a mí ¿ok? nosotros nos habla la palabra partícula nos habla partícula corpúsculo que hoy en día está fuera de moda no sé por qué pero esa es la palabra correcta que usaba en mí ¿ok? un corpúsculo transformada a todas esas partículas y cuando uno hace análisis académico etcétera lo que uno hace voy a ser honesto es que transformamos todo el curso en un solo corpúsculo que el estudiante estadístico que me dice si fue bueno o malo etcétera ese estudiante me va a decir cuánto sabe el promedio ¿ok? entonces eso es exactamente lo que estoy haciendo acá ahora ¿cuál es el promedio? no se pregunta pero ¿cuál es este promedio que estoy haciendo? en realidad este promedio si no lo piensas bien estadísticamente ahora hablando que fíjense que todo esto lo saqué a partir de un principio ¿ok? ¿cuál fue el principio? que es muy muy importante es el principio o superposición del concepto de momento de ahí es todo lo que estoy derivando por eso es importante entender el momento y el momento me dice que el sistema es equivalente o sea tengo un montón de partículas y lo voy a reemplazar como si fuera un único punto que tiene toda la masa ¿ok? es lo que estoy haciendo y ese promedio que hace esto obviamente que lo que es bueno es simplemente un promedio que me dice obviamente hacer la suma de cada partícula igual cuando uno dice es como saco el promedio de notas de cada uno debería decir bueno aquí tengo una línea que no sé un 6 un 5 un 6 un 5 y de ahí saco el promedio ¿ok? lo sumo y lo tendría que dividir por el número de personas bueno el número de personas en este caso está dado por el siguiente peso es porque no solo me importa la posición de la partícula sino cuánta masa hay en esa posición ¿ok? por ejemplo si quisiéramos calcular en estos momentos cada uno de ustedes supongo que tiene una billetera o supongamos tiene alguna cantidad de dinero y quisiéramos calcular cuál es el promedio de dinero que tiene cada uno ¿cómo tendría que hacerlo? tendría que tomar a cada uno y pesarlo con el dinero que tiene en su cuerpo ¿ok? ¿sí? tendría entonces calcular sus joyas el dinero en efectivo su teléfono pensar todo eso y calcular digamos por cada uno cuál es el dinero que tiene y eso sería un factor de peso en este caso es la masa y lo divido por la masa total que es simplemente la suma de las masas ¿ok? en realidad el centro de masa si uno lo quiere ver es una especie de promedio donde uno sobreza la masa y la posición donde está esa masa ¿ok? es decir que uno pone un sistema coordenado acá y digo simplemente este lugar de acá tiene tanta masa y tiene tal posición este lugar de acá tiene tanta masa y tiene tanta posición el lugar de acá tiene tanta masa y tiene tanta posición y lo hago para cada una la sumo y la doy por la masa total y eso al sumar como es un vector me da un vector y ese vector es un vector representativo que está por acá por eso les dije que en el caso del sistema solar como decía por ejemplo si puede por el sol por acá entonces por acá hay una cosa chiquitita ¿cómo la llamamos? Mercurio que no pesa nada ¿sí? está orbitando por ahí nada por acá tenemos un punto muy mejor digamos que llamaríamos vemos inhabitable digamos debido al calentamiento que tiene el planeta es imposible vivir ahí de una atmósfera terrible no se puede vivir ahí llueve ácido no se si saben debido a los gases invernaderos que tiene el interior es imposible habitar llueve ácido si estuviera muy porque más muy altivo inhabitable debido a los gases invernaderos que tiene este planeta después estamos nosotros por acá bien chiquitito un punto despreciable pero puede ser un punto digamos es un poquito más limpiar pero es muy despreciable y el cielo por aquí tenemos un poquito más nos vemos más interesante ok si calculamos el centro de masa etcétera esencialmente el centro de masa nos quedaría por acá ahí estaría el equivalente centro de masa de ese sistema solar ok cada uno aporta cada uno se está moviendo ok y si calculamos esta energía es unidad que está por ahí ok pregunta ahora sí bueno ¿dónde creen que ok si colocamos bien en esta zona ¿dónde está el centro masa del cuerpo humano más o menos obviamente distorsiones de cada uno digamos pero más o menos en el ombligo coincidente que la ok salvo que la gravedad sea muy grande ok si la gravedad es constante puede ser es decir que de gravedad de gravedad sí claro porque la gravedad podría variar con las posiciones y te equivocarías pero nuestra escala por ejemplo si tomas una hoja y lo dejas caer como tú dices bien ok trazo la vertical dejo caer ¿sabes? voy a pasar la cantidad ok y después lo tomo en cualquier punto arbitrario y trazo la vertical voy a pasar como tú dices por el centro de gravedad y no es el centro más así que hay calculados ok efectivamente ahí está el centro más de mi hoja si lo pruebo con un pulgado con un rato voy a conseguir pero eso es porque claro la fuerza ahí se aplica a todos los cuerpos de igual forma y me da a decir dónde está pero ahí está bajo el supuesto que la gravedad caña acá por ejemplo la gravedad no está ahí no tanto me equivocaría no puedo tomar esto por acá ok así que se puede o sea efectivamente el cuerpo está ahí y si mira la imagen bonita y un árbol del cuerpo perfecto van a ver que efectivamente el lugar geométrico está en el cumbrio eso que me dice por ejemplo solo para jugar si yo busco el árbol y algo me pasó y quiero vengar qué es lo que debía hacer dónde te tengo que pegar para caer si me tengo por acá arriba y me va a doler pero estoy arriba del centro masa por lo tanto no voy a botar porque es como el centro masa es como esto si tengo un objeto cualquiera la elasticidad yo soy el ácido ustedes también son el ácido la elasticidad lo firma tiene un centro masa si no voy aumentando la elasticidad en un valor crítico en el cual se padea se cae con el otro lado entonces esa persona la quiero botar tengo que pegarle en algún lugar el centro masa que le haga un torque si se me ocurre que le haga por aquí más allá lo voy a botar va a doler pero solo lo va a trasladar si lo quiero botar es que tengo que hacerlo girar tengo que hacerlo girar tengo que ganar en algún lugar tanto el torque sea lo más eficiente dónde va a ser o le tengo la cabeza o le tengo los pies o tiene en algún lado la distancia o la fuerza sea eficiente ok no recuerdo sé dónde está el centro masa esa función y por eso por ejemplo cuando uno juega a rugby uno si uno quiere jugar a esos jugadores que tienen que detener a alguien son muy masivos para llegar a buen momento y en general son bajos para que uno sea el centro masa en la buena posición ok también por ejemplo cuando dice hay un auto uno se pregunta oye que se rara es tan malo uno mira y se ha fijado pero son muy bajos la alternativa es muy bajos y la razón de eso es la estabilidad la protección de Mercurio es el centro masa hasta abajo cuando está muy alto es muy fácil cuando uno toma una curva salirse ok eso le pasa a muchos camiones que los tienen que cargar muy alto o hay gente no sé que a veces toma carito y los carga muy alto y cada vez pone más peso sube y sube el centro masa y lo hace en estado ok es muy fácil cuando gira el centro masa es algo fundamental que nos permite entender las cosas de hecho no sé hay un juego por ahí desgraciadamente lo traje mucho pero si uno coloca libros por ejemplo un libro acá otro libro acá otro libro acá otro libro acá otro libro acá puedo colocar un libro incluso afuera y no se va a caer la razón es que si uno calcula el centro masa está justo al borde ok cuando el centro masa pasa al borde se cae y uno hace oh magia no se cae en realidad no es que no se cae es que uno sabe dónde tiene que colocar el centro masa ok y es que se tiene que equilibrar con el peso si está bien equilibrado eso debe estar ok así que el centro masa es un concepto fundamental cuando queremos entender digamos un objeto como si fuera un punto algo que puede ser muy complicado lo transformamos en un punto ok estamos viendo todos y un ejemplo de eso bueno tengo un video que vamos a tratar de volver a él se los muestro debe estar por ahí acá está bueno tengo varios ejemplos pero este ya se los había mostrado mientras funciona lo voy a colocar acá ok vamos a sacar el primer arma entonces el ejemplo mientras lo están viendo el ejemplo que está haciendo estas personas lanzan objetos ok como ven ahí lanzan pelotas y hacen cosas raras o caquetas y lo que están haciendo es que simplemente tiran objetos que no pueden ver pero entonces tiran estos objetos y fíjense que cuando apagan la luz ahí tienen marcados el centro masa y uno ahí sí descubre que el centro masa es lo que uno espera es que si yo lanzo un objeto tiene que ser una parábola según las ecuaciones de Newton pero si volvemos hacia atrás fíjense que lo que lanzaba al principio no parecía ser una parábola si uno mira eso uno se pregunta o esto destacaba eso podemos hacer con cuidado entonces cuando lanzan objetos uno mira y dice hace una parábola o no hace una parábola entonces fíjense tiene una especie de raqueta y uno dice parece ser que no es una parábola sin embargo cuando transforma el objeto que estoy lanzando a su centro masa y eso lo hace sencillamente colocándole una luz al centro masa y una vez que uno coloca una luz y apaga la luz ahora yo puedo seguir la trayectoria del centro masa ok y ahí fíjense se lanza el mismo objeto y ahí se hace la parábola que es lo que hago porque ahora porque ahora voy a estar calculando las fuerzas que cobran su sistema particular y vamos a ver que la única fuerza que lo afecta es la fuerza externa y eso hace que entonces sea solo la realidad y eso nos permite entender porque cuando lanzan estos objetos si efectivamente hacen solamente parábolas como la teoría nos va a pedir ¿es claro para todos? ¿estamos bien hasta ahí? descubrió lo llama fue hecho el padre de la física soviércita rusa y este científico que hizo se llama Oliver Oliver estudiaba elasticidad ok para entender cómo se comportó objeto elástico y esto tiene elasticidad ok fíjate cuando esto lo coloco así si yo lo calculo mis manos firman de aquí para arriba así que puedo cortar la hoja y lo que estoy firmando está arriba ok ahora voy a decir pero como si yo coloco algo hacia arriba lo que me dice la teoría que si yo coloco algo hacia arriba si ven una punta se cae porque la gravedad lo mueve ok sin embargo en este caso la elasticidad hace que sea estable fíjate lo puedo soplar pero lo puedo soplar también porque me voy a jugar así si lo perturbo puedes ver que puedo vuelvo a su posición vertical esta a pesar que esté invertido la razón de eso es que la elasticidad uno lo puede volar como un resorte hace que esto sea estable la posición vertical sin embargo cuando aumento la masa entonces va creciendo la fuerza gravitacional subelástica que le gana en algún momento y dice ¿por qué puede ser útil? porque uno por ejemplo dice ¿cuál es el edificio más grande que podemos construir? alguien puede decir no sé ese costanero asiente no quiero decir tres veces más grande o veinte veces más grande ok pero uno puede mostrar que si lo haces tan grande como tiene en algún momento la elasticidad te gana y se queda ok incluso las montañas uno puede mostrar que si te dan montañas de veinte y mil kilómetros uno puede mostrar que el material en algún momento se pandea y se paga porque la elasticidad no es capaz de soltar el material ok ok simplemente fuerza que se está construyendo la gravedad que se minimiza donde el objeto cae y la elasticidad que se puede ganar la naturaleza ok cuando el pequeñito no hay problema la elasticidad le gana es el problema ok no perjuve porque si lo soplas hace más de un kilo te lo imaginas cuando lo soplas todo está activado y pero cuando paso hay una altura crítica que la paso y se paga ok y se paga hacia la izquierda o la derecha y tendiendo la condición de inicio ok entonces ya está ahora sí estamos bien entonces ok estamos entonces lo que habíamos dicho era ahora entonces tenemos el centro más en el concepto entonces solo hay que recapitular mi idea porque porque hay que decir que hay el momento de un concepto que espero que aprenda personalmente la concepción el visita sobreposición de momento me lleva a la conclusión que existe una partícula equivalente ok solo eso me permite concluir que existe lo que llamamos centro más ok solo eso me permite concluir eso y por lo tanto porque alguien diría igual existe si hay que separar la calle y le digo tengo muchos objetos ¿cuál es la posición promedio? va a pensar que es el promedio de la velocidad no no lo importante es la velocidad del objeto con respecto de la masa pero ahora no se puede preguntar ok ¿como usted entonces que se definía el centro de masa en el sentido de la posición de 1 partido por m de ahora ok voy a quizás después poder explicar la aceleración pero en realidad debería calcular en algún centro de masa y cómo vamos a circular el espacio entonces obviamente si hay partículas eso es fácil pero tenemos problemas quizás debería hacer la observación de materiales continuos debería hacer la observación de materiales continuos ¿qué significa? las primeras personas que pensaron que la materia no era continua fueron los griegos la mayoría de las personas pensaban que la materia era continua ¿qué significa eso? imagínense yo tomo este pedazo de tiza lo parto en dos pedazos que tengo en cada mano ahora tiza ¿cierto? entonces alguien dice bueno ¿qué pasa si yo lo parto en cuatro pedazos de lo que tengo ahora? tiza y si lo hago de nuevo tiza 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 hasta infinito ok esa es la visión de Newton y de muchos científicos pensaban que la materia aún la podía cortar tantas veces como que sea son los griegos los únicos que pensaron que había un límite pero a nuestra escala si a usted le digo que la materia está formada por átomos solo se quiere decir que sí por un acto de religión ¿ok? ¿qué quiere decir un acto de religión? un acto de fe ninguno de usted ha logrado o ha visto un experimento mostrar que hay átomos ¿ok? ninguno simplemente aprendió en el colegio y como religión sí hay átomos ¿ok? solo hasta que uno hace experimentos y significa eso uno sabe qué átomos no sé si saben quién fue la primera persona que estimó el tamaño de átomos un experimento maravilloso ¿alguien sabe quién fue? ¿no? ¿quién fue la primera persona que descubrió que haya átomos? midió que hay átomos midió, midió ¿no? y creyó que hay átomos ¿alguien sabe? ¿no? ¿quién? no, eso él midió el núcleo estaba más avanzado fue posterior después que lo hagan ¿quién tiene que que fue el primero que me ha dado átomos? ¿quién está avanzado? ¿quién? ¿no? ¿de un modelo átomos? Frank muy bien muy bien Benjamin Franklin este que la gente lo asocia el Paralvallo ¿qué es lo que hizo Frank? que le hizo una cosa que yo oigo maravillosa en un viaje a Inglaterra ¿ok? lleva hace va a pasear con la zona que hay una especie de lago cuando había el mar y esto es como fiorno y lo que hace es que deja caer una gotita de aceite ¿ok? el aceite no tiene el agua son hielos filtros es que se oye se separa y la gotita se expandió bastante y lo que hizo Frank quien fue como conozco la gotita inicial suponga un centímetro cuadrado era menos que eso cayó en eso y se hizo una superficie como se hizo una superficie empezó a ese tamaño más pequeño que puede tener en lógico y estimó ese tamaño hizo un cálculo trivial en que vio dos años y concluyó que el tamaño de un átomo era en tres átomos se introdujeron un factor tres tres átomos y fue la primera persona en un experimento trivial trivial aceite y agua nada de millones de dólares laboratorios científicos que tienen sueldos caros etcétera con un experimento trivial logró demostrar cuál era el tamaño de un átomo ¿ok? ok has juntado aceite en una olla no sé estás haciendo una pasta y uno coloca digamos aceite ¿qué es lo que pasa con la gotita se expande? porque no quiere el agua es hidrofílico ok si tú pensas un poco se va a expandir mucho lo que más puede de hecho si está bien hecho ese experimento va a expandir toda la olla ¿ok? es tanto así que la capa de aceite es una monocapa átomo en el caso de Armstrong lo que se jugó es que es que tiene capa arriba y capa abajo en realidad lo que pasa es que aparece una cadena átomo arriba y una cadena átomo abajo y por eso le dio tres y no uno ¿ok? pero a veces pensaba que era uno solo para ir abajo y listo ¿ok? y concluyó midió el área porque el área inicial la conoce puedes ir con un gotario y dices ok tengo tanto volumen que ahora tengo un nuevo volumen pero tengo un área por altura calculó la altura la altura es desconocida calculo el área e igual a ese volumen divido y salió ese número tres átomo ¿ok? maravilloso experimento ¿ok? un experimento de opinión muy muy sorprendente y muy inesperado ¿ok? así que él fue el primero que hizo algo increíble a muy bajo costo y descubrió que la materia no era continua pero en la época de Newton en la época de Newton la gente pensaba que la materia era continua escribió Newton es decir que si yo tomo un trozo de cualquier cosa si lo divido lo divido lo divido siempre me queda el trozo de esa cosa no hay límite ¿ok? y por lo tanto uno dice no hay partículas y por lo tanto uno dice ok ¿cómo escribo algo que es continuo? porque por ejemplo alguien quisiera decir ok tengo este lápiz o tengo no sé cualquier objeto una lanza por ejemplo alguien quisiera le calculo el centro masa pero entonces o quiero calcular el centro masa ¿cómo calculo si esto es continuo? no es discreto no puedo usar esto que es acá ¿ok? porque acá se suma como si fuera pedacitos de algo entonces ¿cómo uno resuelve ese problema en el continuo? ¿cómo uno logra resolver su estado? entonces la idea es la siguiente lo que uno hace es que uno supone que toma un pedacito muy pequeño muy pequeño ¿ok? pero la práctica en nuestro caso ese pedacito muy pequeño va a ser mucho más pequeño que el objeto original pero en nuestro caso para que tenga sentido que sea mucho más grande que los elementos constituyentes de la materia que en la época de Newton no sabían cuál era ¿ok? que es un volumen que tenga muchos elementos microscópicos pero a su vez sea mucho más pequeño que lo que quiero ver el macroscópico eso que está ahí le llamamos escala mesoscópica una escala intermedia que me permite de alguna forma comparar la escala microscópica con la macroscópica ¿ok? en el caso una materia como el pedazo de tiza la tiza esta está acá ¿cuántos centímetros mide más o menos? esta ¿cuántos mide más o menos? 10 ¿sí? muy bien 10 centímetros ¿ok? y de 10 centímetros ¿y cuánto mide un átomo? ¿cuánto mide un átomo? ¿el centímetro? para que usamos la misma unidad un átomo ¿cuántos centímetros un átomo? ¿no habéis de acuerdo? 10 a menos 8 ¿ok? así que pasamos de 10 a 10 a menos 8 es decir que hay 10 elevado a 9 números de diferencia orden de magnitud por lo tanto si yo tomo un volumen que sea por ejemplo 10 elevado a menos 3 o 10 elevado a menos 6 o sea micras es suficientemente mesoscópico van a haber muchos átomos van a haber miles de átomos hasta casi un millón de átomos y va a ser mucho más chico que esto que está acá ¿ok? por lo tanto en esa escala lo que puedo hacer en esa escala es escala mesoscópica lo que puedo hacer es definir un concepto que acabamos de llamar que es un concepto mesoscópico que llamábamos densidad de masa ¿cuál es la idea de densidad de masa? la vamos a definir así vamos a decir simplemente y le vamos a colocar un bonito nombre el calor ¿ok? me gusta ya el ron no sé por qué pero no lo usamos ron y obviamente este ron va a depender del punto donde voy a calcular porque obviamente la densidad cambia de lugar en lugar ¿ok? cambia de punto a punto y este ron lo vamos a definir como simplemente la masa que hay en ese volumen porque la masa en el volumen los elementos que tengo en ese volumen masa en el volumen dividido por el volumen y obviamente ahora uno como físico dice bueno toma una escala de esos cómics y eso está bien definido pero ellos dicen no, yo soy matemático porque uno está haciendo forma ok límite cuando el volumen viene a ser ¿ok? ¿estamos bien? límite es decir que lo que estoy diciendo es que toman un volumen muy chiquitito calculan la masa que hay en el interior y la dividen por el volumen que tienen ¿ok? otra forma de decir esto de esta acá que me gusta más es que esto de esta acá se entiende como la masa es muy pequeñita lo van a tomar así como límite de qué masa que hay en este elemento pequeñito dividido por el volumen que si tienes un volumen lo van a tomar así mejor es un volumen chiquitito que está teniendo así ¿ok? es decir otra forma de decirlo que la cantidad de masa que hay en ese pequeño elemento que está ahí va a ser igual a la densidad de masa que en el punto nos está mirando por el elemento de volumen y eso va a ser la práctica lo que vamos a usar ¿ok? la práctica lo que vamos a usar es que cualquier pedacito pequeño que sea la cantidad de masa que tiene simplemente lo vamos a calcular como la densidad multiplicada por el volumen que tiene ese objeto que está ahí ¿ok? también para todos y eso ¿por qué? porque entonces alguien me pregunta ¿cuánto vale la masa total del objeto? por ejemplo al decir un objeto cualquiera se pregunta ¿cuál es la masa que tiene el objeto? entonces en nuestro lenguaje lo que diríamos simplemente es que tomamos un objeto cualquiera ¿ok? ese objeto cualquiera digamos entonces tomamos un objeto cualquiera y lo que necesita es que ese objeto cualquiera es su densidad en el espacio por supuesto ¿ok? y la masa que tiene ese objeto entonces simplemente va a ser la si quieren la suma de las pequeñas masitas que tienen en todos los objetos ¿ok? ahora esa suma nos gusta llamarla suma rima y nos gusta entonces escribir un poco más elegante y lo escribimos así va a ser simplemente la integral sobre todos los pedacitos de masa que conforman estos objetos ¿ok? estamos todos los colores ahí simplemente sumo todos esos de m que en realidad sumados como son infinitesimalmente pequeños operables a la escala grande entonces lo escribimos por una integral ¿ok? pero esta integral el problema que tiene es que integral de masa yo no decía ¿y qué límites le coloco en integral de masa? eso no sabemos manejar muy bien pero lo que sí sabemos manejar muy bien es que el dm simplemente es la el volumen a eso sí se va a integrar bien y le digo sobre el volumen del objeto y así calculo la masa total es decir la masa es un objeto cualquiera entonces simplemente va a ser su integral de la densidad integral del volumen y eso sí lo sabemos ser bien porque el volumen sí se calcula los límites se calcula con sus bordes y por lo tanto es así como va a calcular la masa de los límites ¿ok? otra forma de decirlo el centro de masa si quiero ver el centro de masa que toca el centro de masa va a ser simplemente la suma en el momento que un operador problema aquí tengo un dm por un dm dividido por un dm porque la masa es chiquitita pero no es constituyente por lo tanto esto si quiero ver así va a ser la integral es que pasa de dm pero es la densidad de masa multiplicada por el volumen por la velocidad que estamos por el espacio dividido por la integral de equidad de columna a masa ¿ok? entonces transformamos esta suma en medio simple gracias a nuestros conocimientos de suma de infinitamente cosas pequeñas que llamamos una rima está transformado en un operatorio que es mucho más cómodo que simplemente integra ¿ok? y no hay que olvidar que nuestro símbolo en nuestra escuela era antiguamente lo conocieron el símbolo de escuela como era antes antes no había SFM sino que el símbolo de escuela era eso que siempre pareció mucho más bonito era una línea una u en rojo y una hermosa integral al medio ¿ok? eso era lo que caracterizaba para contar ¿ok? eso quería decir que nadie en este lugar no sabía lo que era ese símbolo entonces ¿sí? no sé en ese o sea en la época de Newton no hay mucho o sea directamente en la época de Newton simplemente decía que había una densidad que pero como ustedes saben que hay átomos me aprovecho de eso y me trato de conectar todo lo justificaría un día con átomos ¿ok? con átomos lo justificaría más que el volumen no lo puedo hacer cero el volumen tiene que ser más grande que un átomo al cubo si no tiene sentido me meto por la batería ¿ok? la batería es tarde solo años por lo tanto el volumen para que alguna sea que sea más grande que un átomo al cubo ¿ok? pero tienen que ser mucho más pequeños que los objetos que los medios ¿ok? y así simplemente piénsalo como físico o sea es simplemente el posible de los números pequeños no puede ser como el límite tiende a cero para la batería son 10 centímetros el límite tiende a cero no hay matrimon ¿ok? para decirte bueno pero es tan chico como para más de escala de los metros es perfecto y así fue como Newton con el cifra Newton lo que había eran conceptos como el que está acá es decir que la masa se le había dedicado como si yo conozco esta función de hecho cualquier objeto yo iría a preguntarle oye dime cuál es tu densidad de masa bueno una forma de groser es que supone que son homogéneos se toman el peso se calculan su volumen y me dicen cuánto vale eso es correcto pero si se mueven seguramente hay partes donde tenemos más estructura ósea que pesa más y por lo tanto tenemos densidad distinta ¿ok? de hecho no sé si entras por ejemplo incluso en la cabeza tenemos una parte de un tejido óseo pesado después tenemos más líquida gris que es más liviana y etc la densidad va a cambiar no es constante depende punto a punto y por eso te integra y calcula con cuidado ¿ok? entonces tengo que enseñarles cómo uno calcula de volúmenes pero antes de eso también uno puede hacer esa pregunta ¿ok? esto que está acá es una hoja en un plano entonces obviamente eso tiene un volumen pero el espesor es tan delgado comparado a la superficie la superficie que tiene mi hoja es grande sin embargo el espesor es tan delgado que esto lo aproximamos más bien en vez de un volumen decimos que es una superficie ¿ok? es una aproximación es una falsedad sin embargo es una excelente aproximación para calcular ¿ok? entonces cuando tenemos una superficie un volumen uno hace el mismo análisis uno toma una superficie cualquiera y lo que hacemos es que uno toma una superficie tienda cero y uno va a encontrar simplemente lo que llamamos ahora una densidad la masa va a ser igual ahora una densidad de superficie que nos vamos a tomar sigma de r y esto va a estar multiplicado por un elemento de superficie no de volumen ¿ok? en este caso de acuerdo a la geometría voy a tener distintas digamos distintas cosas ¿es claro para todos? ¿a quien no entendió eso? lo que estoy diciendo es que obviamente esto tiene un volumen pero es tan tan pequeña su espesor que lo aproximamos como si fuera una superficie despreciamos el volumen y eso nos queda entonces que si alguien dice ¿pero qué definió? sigma matemáticamente si lo quieren ver es que yo tomo y calculo la cantidad de masa que hay en esa superficie y la divido por un elemento de superficie y estoy tomando el mismo cuando eso viene a ser ¿ok? ahora uno dice ¿cuál es la diferencia entre r y sigma fueron la diferencia fundamental entre r y unidades de que r es masas de kilógramos partidos por volumen es decir metros al cubo y sigma va a ser simplemente va a ser simplemente que son unidades para que unidades de masa que son kilógramos partidos por superficie y eso es metro cuadrado ¿ok? ¿está bien? tienen distintas dimensiones uno es para un volumen otro es para una superficie y otro por supuesto va a ser cuando tenga un hilo o un cable si se me gusta un hilo o un cable ok no tenemos ningún hilo o cable a mano pero acá tenemos un cable gordo ¿no? pero este cable gordo se me pregunta calcule el centro de masa entonces para calcular el centro de masa voy a necesitar entonces tener una aproximación como si desprezo la sección transversal y imagino que esto es una curva ¿ok? si hago eso entonces si desprezo y pienso que es una curva vamos a tener la siguiente descripción vamos entonces a tener la siguiente descripción vamos simplemente a pensar que eso es así o sea en el caso de una curva entonces una curva vamos a tener simplemente una cosa así en este caso de esta casa si quieren bueno lo que vamos a tener es que vamos a tener un elemento que está acá un elemento que está aquí o no que es un vector por supuesto está en la edición del centro de la gente y esto tiene un vector S que es el módulo entonces hay una pregunta si todo un pedacito me pregunto ¿cuánta masa tiene eso? vamos a decir que el de masa va a ser simplemente igual a una densidad de longitud a eso nos gusta llamarlo lambda que va a ser función de la curva integrada en una longitud ¿ok? ¿eso qué quiere decir? si alguien me pregunta ¿cuál es la masa limitable? entonces la masa hace simplemente la suma de todos estos pedacitos pequeños que tienen del TN y eso transforma la integridad y se puede hacer simplemente una integrada en el trazo de esta forma donde debe el elemento de curva que va moviendo sobre esta curva ¿está bien? así calculamos entonces podemos tener objetos que tienen volumen o tienen superficie porque los que son lineales con el curva ¿sí? ¿estamos bien? ¿estamos bien? y el centro masa por ejemplo esta curva de esta casa que también se va a calcular el centro masa simplemente va a ser la suma de D por R para curva por enterar D eso se va a hacer simplemente R por lambda de R por DL partido por simplemente de lambda de R por D ¿ok? ¿está bien? voy a hacer un ejemplo aquí a más claro ¿sí? este es el Dm en la superficie no el Dm total este cuidado el Dm está en este pedacito ahora después la masa está en este pedacito es decir para que haya más claro como usted va a recortar y le saca un pedacito mientras se le va a ese pedacito lo voy a regalar y ese Dm lo estoy usando para calcularlo lo seguimos haciendo ¿ok? dividiendo con bravo entonces ese punto agarramos lo seguimos dividiendo y esa es la definición así es ahora sí lo voy a poner la suma de esto pero reparto muchas veces que tengo y lo puedo hacer ¿verdad? muy bien entonces ok voy a hacer un ejemplo pero simplemente quizás voy a hacer un ejemplo pero para hacer este tipo de cálculo voy a requerir que sepa calcular superficies de volumen porque si no no van a poder calcular nada así que voy a calcular algunos ejemplos para ilustrar cómo uno calcule estas cosas porque obviamente está todo fácil está todo bien pero necesito que sepa calcular de L de superficie de volumen ¿ok? obviamente bueno no lo dije pero obviamente la cantidad de kilogramos partido por metro ¿estamos bien? entonces algunas observaciones necesito o elementos quizás de método ¿cuáles? elementos para calcular ok el primer elemento necesito saber que es algo que es un de volumen ¿ok? entonces un de volumen si uno toma por ejemplo coordenadas cartesialas ¿cuánto vale? bueno un de volumen es tomar algún volumen en el espacio chiquito por ejemplo tomarlo por acá entonces si aquí está la posición aquí está la posición de coordenadas x y z ¿ok? como un punto en el espacio cualquiera tiene coordenadas x ahora lo que hago es que para tomar un volumen hago un decimal en la dirección de delta x hago un delta x acá un delta x que se hace así ahí le sumo un delta x si ahora hago un delta y me queda así ese es un delta y ahora si hago un delta z pero el delta x por delta y por supuesto me genera un de superficie que está abajo que es de superficie de área delta x por delta y ¿ok? y ahora si quiero un volumen bueno hago hacia arriba un delta z y ya está y un volumen simplemente en cartesiana que es simplemente delta x delta y por delta z si quisiera hacer un objeto usando coordenadas cartesianas elementos de volumen que debería usar es eso si quisiera calcular una superficie como lo dice ahí en palabras obviamente va a entender cuál es la superficie supongamos acá abajo la superficie va a ser simplemente delta x por delta y en este ejemplo dice pero podría ser alguna otra combinación delta x por ejemplo y por supuesto de longitud obviamente va a ser tal uno por ejemplo delta x si pienso que me mueva esta dirección ok entonces en cartesiana luego hace un volumen ocupa su elemento de integración su elemento de integración sin superficie su elemento de integración sin una curva ok ahora voy a hacer lo mismo en coordenadas cilíndricas y en esféricas si entendemos eso lo otro va a ser fácil pero lo primero necesito que entiendan esto ¿estamos bien hasta ahí? ¿estamos bien? ¿sí? bueno entonces ahora vamos a tratar de extender esto porque para calcular necesito que separen eso porque si alguien me dice calcule el centro masa y no me hace el volumen no puedo integrar nada no lo voy a poder calcular necesito conocer entonces ¿terminaron de copiar? ¿sí? ¿estamos bien? entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar cilíndricas y tratar de hacer exactamente lo mismo en cilíndricas ¿ok? y en esféricas y después de eso hacemos un ejemplo que al concentro masa un objeto por ejemplo cualquiera y calculamos como se calcula el centro masa así aprendemos a calcular ¿estamos bien? ¿estamos bien? entonces lo que hacemos ahora es usar las dos en cilíndricas en esféricos ¿cómo hacemos? entonces en cilíndricas hacemos lo siguiente cilíndricas entonces se calcula colocamos un sistema de referencia S ¿cierto? porque no es más fácil y lo que hacemos fíjense uno toma primero que nada un punto cualquiera donde por ejemplo por acá arriba ahí ese punto que está ahí está en coordenadas no lo olviden está en coordenadas hacia acá ro tiene un ángulo secado de fi y tiene una altura cilíndricas ¿está bien? y lo primero que hago es que tengo que mover infinitesimalmente cada uno no es un coronario no es un volumen entonces por ejemplo si alguien mueve esto en ro me gustaría acercar a buscar colores que llamemos delta ro después imagínense que alguien mueve el ángulo asimutal en un delta fin ¿sabes? eso fíjense esto queda así es un elemento de ángulo se mueve así así puede ser obligadosamente así ¿ok? y después vamos a un delta así ¿ok? ahora uno se pregunta ¿cuánto vale? bueno eso vale se dejó en esa dirección muy fácil ahora en esta dirección ¿cuánto vale? eso no le puse delta fin porque obviamente depende de cuánto vale ro pero ahí ocupa trigonometría ¿cierto? hasta acá el ro vale una definición de ángulo esta distancia es el arco sustentado delta fin por lo tanto esa distancia que está ahí que aproximadamente lo digo acá porque es el decimal eso vale el ángulo por el rango así que eso vale simplemente ro col delta fin y después me queda la altura y esa altura vale delta z así que elemento ahora fíjense que usando las coordenadas escribimos que el elemento de integración siempre está multiplicado por las variables pero van a aparecer estos factores que tienen que ver con los llamados factores de escala del problema ¿ok? eso se debe a que esa distancia valía ro por ventana ¿ok? ¿está claro? ahora si uno quisiera calcular una superficie por ejemplo la superficie que está acá abajo esa bueno va a estar detentado uno puede tomar la superficie que está acá abajo esa que está ahí su elemento de integración simplemente va a ser ese va a ser simplemente de ro por ro por definición ¿ok? ahora alguien quisiera calcular esta acá por ejemplo para hacer el foto de gente también que va a ver esta también está bien calcular esa que está acá esa superficie vale simplemente de distintos sería hacia acá sería ro por ventana y hacia arriba es z ¿ok? va a depender cuál es z va a depender cuál es z por ejemplo si me pregunta es para acá esta salida esa salida es z y hacia acá es z ¿ok? ¿estamos bien? ¿sí? de ro en que acuérdate que esta instancia está acá está mal entonces este punto es el espacio destacado ro se va a ver defin ro z ¿ok? obviamente si me voy alejando ese pequeño elemento que es mientras más está el lector más grande va con ro por el de fin ¿ok? ¿está bien? entonces depende fíjense esto muestra que depende de este integrante como depende de los otros ¿ok? y ahí por supuesto puede ser el delongito también va a depender cuál tome tengo muchas posibilidades puedo tomar este ese o ese ¿ok? pueden ser tres posibles podría ser delta z síntoma el río o sea si viene en la imagen te puedo apagar el río cuidado ese sería el síntoma o el ojito si me muevo hacia arriba el ojito dice si me muevo hacia acá ese sería claro y si me muevo ¿viste? ¿vale? si me muevo ese sería ¿viste? ¿está bien? ¿está bien? ¿es ese elemento que es ese? ¿ok? ¿es claro para todos? ¿Sí? Ahora nos movemos a esférica entonces, entonces, en esférica lo que hacemos es tocar un punto de espacio ¿Estamos bien? Ahora hagamos un devolumbre, entonces primero movemos de R, así, sería, ya, sería así, después movemos, en este caso de esta carga, TTT, movemos de TTT, nos va a quedar así, esto sería TTT, vamos a hacer un problema de TTT, esta secada sería TTT, y eso nos da una superficie de esta carga, y ahora movemos de TTT, y eso me da esta cosita aquí, movemos de TTT, movemos de TTT, movemos de TTT, lo voy a decir, y ahí está el devolumen que tenemos hoy, ¿Verdad? Es un conjunto que tiene la información. El TTT, ¿Verdad? Ahora nos vamos a descubrir a ver, ¿Verdad por lo menos cuánto vale? El devolumen que está igual, obviamente está el DR, porque moda la extranjera. Está el DTT, pero el TTT es un ángulo, que obviamente depende de cuánto vale el DR, así que ese es R por DTT. Y el D fin, en esta extranjera está acá, con una línea de aquí acá, eso depende del DTT fin. DTT fin o contra el R, porque no vale el R, no importa si esta extranjera vale, ¿Cuánto vale? Es el R proyectado en eso, y eso vale R seno y Z con el DTT. ¿Ok? ¿Ok? Simplemente toma la línea de proyecta. Esa distancia que está ahí, que es la más importante de ver, es simplemente tomar la espalda arriba y moverse así. Moverse así en el proyecto hasta la carrera, y moverse así. Moverse así en el proyecto hasta la carrera, y moverse así. Moverse así en el proyecto este vector anual, abajo, y eso vale R seno y Z, porque el ángulo Z, proyectado abajo, que está en esa área que va a ser en Z, y ese me muevo con esta fía, así que esta instancia vale. En fin, multiplicado por el radio efectivo que tengo, que vale R seno y Z. ¿Ok? Es así como saca ese volumen un poco raro. ¿Ok? Es como agarrar una manzana y lo cortas cuidadosamente en la división radial, angular y en Z. ¿Ok? Con cuidado. Con cuidado. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por eso, se aprende en este método con el solamor, es importante en la cabeza o no se recuerda la forma en el objetivo en nuestra cuenta, cuando están los ángulos, obviamente este ángulo es fácil, porque solo el plato es fácil, y eso queda de detrás. Y acá es un poco más difícil que es porque está proyectado en el plano. ¿Ok? Es un plano como el plano. El T superficie, obviamente, va a depender cuál es, pero vamos a un buen punto. Por ejemplo, el T superficie, ¿eh? También pregunta la superficie que está acá arriba. ¿Por qué? ¿Cuánto es la superficie que está aquí? Es un plano. Es un plano. Bueno, eso tiene, hacia allá, va a ir del cero. Así que eso es fácil. De atrás. Hacia allá, y está en lo que tenemos que intentar, si me teníamos a hacer acá. Dicen que van allá, no hay que entender. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Es una forma? Entonces... ¿Veamos alguna otra? ¿Qué nos queda? Nos queda, entonces, si alguien me dice, ok, tenemos un problema, es que no hay que intentar un del tablero para así. Entonces, nos queda acá, esto se mueve hacia acá, donde está aquí, hace ya, hace poner R hace acá, desde aquí y hace ya, se mueve en este árbol, como imagino, mentalmente así el proyectado para abajo justo aquí y lo mueve así entonces, ya hicimos la superficie arriba ahora vamos hasta acá lo hacemos hasta acá eso va a ser muy fácil eso va a ser simplemente en esta dirección en esta dirección vale esto pero esto tiene que dar frontera así que eso vale simplemente R por detenta o si quieres vale R por detenta esa es la respuesta y me faltaría solo uno, que es la parte de acá delante, o tapa delante que hace ya fea, pero ok vamos a tratar de ser continuado esa parte de acá delante ahí, vamos a utilizar la capa ya la capa de adelante, ya no la he calculado es el delta S va a ser que cosa bueno, va a estar altura esa altura es esto así que esa altura vale R por detenta y eso es la última que tiene y ahora podemos multiplicar por el lado de aquí de arriba y es vale R cero 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 ¿estamos bien? eso me queda esa superficie afuera fija, voy tomando cualquier superficie y sé cuánto vale cuál y me queda me queda un elemento más me queda el de largo el de largo para entender cuál sea tenemos tres posibilidades que son moverse primero en la dirección radial esa es así esa entonces moverse en esa dirección radial esa es simplemente de R moverse ahora en la dirección en la dirección hacia abajo esta dirección es un cinto vale esa dirección de R por detenta esa y se le va a colocar además en el color y me queda una más que vamos a mover es moverse ahora en esta dirección en esa dirección es la que está acá en esa dirección esa vale en la dirección de R cero 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 ok entonces ¿qué vamos a hacer? bueno ya no tenemos tiempo de calcular lo que vamos a hacer es tomar objetos sólidos volúmenes de superficie que ahora vamos a volver a poner el centro más o ya sé calcular el de volumen el de superficie el de largo y después llegamos entre variadas de dos variadas de una variable ya podemos hacer problema si con eso voy a calcular el centro más por ejemplo a mí me pasa una pelota de julio que me dice todo es el centro más lo voy a calcular ok obviamente el centro más una pelota de julio eso es fácil no va a ser recuerden que el ejercicio la próxima semana el que era esta semana es un ejercicio fácil así que les recomiendo que estudien eso si le va a hacer menos fácil pero bueno no este tiene medias o sea les dije que espero que tenéis que buscar tres pero la medias son cinco hola gracias Gracias. 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 Si muevo, como el sistema de referencia lo muevo, después cada variación es constante, o sea, dos variantes. ¿Estás de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete!